Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este Nexos, un ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV por la pantalla de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en este caso vamos a abordar una vez más las cuestiones referidas al arte, concretamente a la música, con un invitado de talla internacional. Hablamos de Raúl Marchena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Estamos dando una vuelta por Río Cuarto, así que agradecemos muchísimo que nos hayan invitado a estar acá. Raúl, para orientar a los televidentes, te definimos como músico, como realizador audiovisual, cubano e integrante de la... Trobuntivitis. Trobuntivitis. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Qué es la Trobuntivitis? Bueno, la Trobuntivitis, se pueden decir varias cosas de ella, para contarlo rápido. Se puede decir que es una peña de trova. Es lo primero que es la Trobuntivitis. Una peña en el mismo sentido de una peña acá, un encuentro de músicos que se reúnen para compartir su música. En nuestro caso, como éramos trovadores, como somos trovadores, a compartir nuestras canciones. En Cuba, viste que sí hay mucha... El cantautor regularmente defiende sus canciones. Está... Su idea de presentarse es armar y comunicar sus temas, sus canciones, aunque defiende a algunos de otros cantautores, pero básicamente defiende sus canciones. Y nosotros, para defenderlas, empezamos a reunirnos en 1997, en septiembre de 1997, en un centro cultural que hay en la ciudad donde yo vivo, en Cuba, que es Santa Clara. Y este centro cultural se llama el Mejunje de Silverio. Es un centro cultural que pertenece a los artistas de la ciudad, porque realmente se creó a partir de las reuniones de los artistas de la ciudad. Y en algún momento tuvieron el lugar donde actualmente está el Mejunje. Durante mucho tiempo fue itinerante. Y cuando se estableció, empezó a crecer como espacio y a consolidarse, obviamente, porque mientras fue itinerante pasó su trabajo. Y nosotros nos sumamos al Mejunje desde muy temprano al surgimiento del centro cultural, pero empezamos a hacer la peña en 1997. A la altura de septiembre de 1997, ya algunos de los trovadores que había en la ciudad tenían cierta carrera recorrida, o sea, tenían cierto reconocimiento. Básicamente, el trío en serie, es un trío espectacular de los años 90 en Cuba, conformado por tres integrantes de lo que después fue la trobuntivitis, que son Raúl Cabrera, Levi Jaliaga y Roli Berrío. La trobuntivitis, entonces, en principio, es esa peña que empezamos a hacer todos los jueves del mundo desde septiembre de 1997. Que se mantiene hasta hoy. Claro. Para hoy, durante mucho tiempo más, todos tenemos el proyecto de seguir haciendo la trobuntivitis. La trobuntivitis es algo de lo que no nos separamos ninguno de los que ha sido miembro de la trobuntivitis. Entonces, otra cosa que empieza a hacer la trobuntivitis en algún momento es el colectivo de cantautores, que nos nucleábamos alrededor de esa peña, de ese encuentro semanal cada jueves. Empezamos a tener presentaciones en otros lugares. Nos invitaban a tocar en otra provincia. Nos invitaban a todos. Bueno, va la trobuntivitis. Y en algún momento, trascendió un poco el espacio, concretamente ese espacio de los encuentros de los jueves, estas presentaciones. Y entonces, el colectivo de los cantautores terminamos teniendo ese mismo nombre también. Claro. Cada cantautor tiene su carrera individual. Carreras de diferentes niveles de intensidad y de diferentes niveles de varias cosas. Porque, por ejemplo, yo hago otras cosas. Hago música, pero también hago otras cosas. Pero Iaima Orozco, digamos, una de las muchachas de la trobuntivitis, de las trovadoras del colectivo, solo hace música. O sea, ella se dedica a su carrera musical nada más. Así también Leonardo García. Pero Jordan Romero es profesor de la Universidad de Santa Clara. En fin, algunos tenemos otras ocupaciones y la carrera musical, y otros nada más eso. Y bueno, sus carreras son de diferente nivel. Pero todos tributan al proyecto. O sea, incluso los que no viven en Cuba, hay algunos que no viven en Cuba actualmente, seguimos vinculados, estamos conectados todo el tiempo y vamos haciendo crecer el proyecto en conjunto. También la trobuntivitis, una manera de verlo es esa peña, pero también el público que va a la trobuntivitis. El público es parte de la esencia de ese espacio, porque yo creo, estamos absolutamente convencidos, que en ningún otro lugar de Cuba podrían haberse dado todas las condiciones que hicieron que surgiera en Santa Clara un espacio como ese. El Mejunje, este centro cultural, es posiblemente el centro cultural en Cuba de mayor importancia en cuanto a la gestión, a la autogestión y a autogestionarse y generar una propuesta artística de mucha calidad, de alta calidad. Ya te digo, nosotros que llevamos 20 años ahí, posiblemente seamos los menos importantes del lugar. Pero llevamos 20 años ahí, obviamente nos quieren mucho, tenemos un público entonces que va jueves tras jueves ahí, y el público también es la peña. Toda esa gente que han pasado ahí, hoy mismo yo estaba chateando con una muchacha que vive en Estados Unidos, le pregunto, ¿cuándo vas a estar por Cuba? Estábamos hablando por otra cosa. Y me dice, no voy en diciembre. Le digo, quédate para el festival que hacemos en enero de Trobo ahí en la ciudad. Y me dice, perfecto. Le coincidían, muy emocionada. Vivo en Estados Unidos, pero regresar a la ciudad y poder estar en el festival, porque es de la gente que es público constante de la peña, del festival y por eso también Santa Clara. O sea, la capital de la troba es demasiado, me parece rimbombante y demasiado vender una idea que tampoco es así, porque en muchos lugares de Cuba se hace una troba, una canción de mucho peso, de mucho valor, pero pasa que sí, todos los trovadores cubanos quieren mucho a Santa Clara, quieren mucho el espacio de la trobuntivitis y quieren mucho el festival que hacemos ahí en la ciudad. Entonces, todo eso, más allá de la peña exacta, de lo que es concretamente la peña, más allá del colectivo, el público, más allá de todo el fenómeno también de Longina, la trobuntivitis también es un espacio que los cubanos, los cantautores cubanos quieren mucho, les respetan mucho y nos cuidan mucho también. Porque también hay una, creo que lo principal, más allá de las canciones que hemos logrado, fíjate lo que estoy diciendo, hay canciones que sabemos que van a estar en la historia de las canciones en Cuba, pero más allá de eso hemos logrado ser un colectivo de amigos muy cerrados. O sea, al punto de que hemos sido pareja, algunos con algunas dentro del proyecto, así hemos vivido juntos amigos, o sea, yo viví con un Rolly prácticamente cinco años en episodios, criamos a su hijo juntos, vivimos, nos cuidamos, construimos las casas juntos, hacemos todo eso y además la música. Entonces, es una, es la trobuntivitis, la trobuntivitis, perdón porque los cubanos comemos las heces, es la trobuntivitis también una, un referente de cómo construir un proyecto también desde la amistad. O sea, porque fue siempre así, nosotros nos formamos así, juntándonos, apoyándonos, tanto en la música como en la vida y no es algo que estamos vendiendo, es que es así realmente. O sea, ahora mismo estamos con proyectos de vida y la música está imbricada en todo eso. Es la que, es la que como es, da la visibilidad a toda esa amistad, creo yo, y a esa relación muy cariñosa que tenemos entre nosotros. Raúl, he hecho esta introducción, te invitamos a hacer una breve pausa y ya continuamos más para conocer este proyecto que, como vos decías, trascendía cada proyecto de vida individual. Buenísimo. Hacemos la primer pausa de este diálogo con Raúl Marchena, músico, realizador audiovisual e integrante de La Trovuntivitis. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es en diálogo con Raúl Marchena, integrante de La Trovuntivitis, músico cubano. He hecho esta introducción que nos hacía en el primer bloque acerca de esta amplitud de definición de La Trovuntivitis, tanto como colectivos de cantautores, pero también como público y espacio cultural. Te preguntamos, ¿qué es La Trova Cubana? ¿Cómo la podrías definir? Mira, hay una narración, un cuento que yo utilizo, que ni siquiera lo descubrí yo en un lugar muy extraño, lo descubrí en un disco de Fran Delgado, uno de los cantautores, trovadores cubanos. Decimos cantautores, yo digo cantautores aquí en Argentina, pero nosotros regularmente en Cuba nos referimos a nosotros como trovadores. Claro. Carlos Puebla, uno de los grandes trovadores cubanos, que compuso canciones emblemáticas como la canción Alche Guevara. Carlos Puebla lo invitan a un programa de televisión, está presentándose en un programa de televisión. Esto me lo leo en un disco, en las palabras de un disco de Fran Delgado. Y cuando lo presentan en el programa de televisión, el presentador dice, bueno, para ustedes, presumo yo, el cantante Carlos Puebla. Carlos Puebla, que era un señor nobilísimo, le dice, no, no me presentes como cantante, preséntame como trovador. El presentador le pregunta por qué y él le responde, porque el trovador, el cantante tiene con qué y el trovador tiene por qué. Esa es la única definición de trova que yo creo que lo abarca todo y lo dice sin decirlo, pero es eso, el trovador tiene por qué. Es la necesidad de decir cosas. Muchos trovadores no son buenos cantantes. Si te fijas, Silvio Rodríguez no es la mejor voz del universo, pero tiene la voz exacta para decir lo que necesita decir y obviamente su genialidad musical y su capacidad poética es increíble. Y es eso, es la necesidad de contar cosas a través de la música. No es vender una canción, no es crear una canción para venderla, no es crear una canción para otra cosa que no sea una necesidad profunda o al menos intensa de decir. La trova cubana es eso. Desde la primera canción, La Vallamesa, que se hizo en 1851, es la primera canción de la trova, la canción muy conocida en Cuba por todos, hasta hoy 26 o lo que sea, 2 de noviembre, hasta hoy 2 de noviembre de 2016, la trova cubana ha sido eso, una necesidad de los cantores de decir cosas, de contar, de tener un porqué para hacerlo. Claro, está bien. Por ahí va la definición. Como colectivo de trovadores, ¿en qué proyectos están trabajando ahora con la Trobuntivitis? Bueno, la Trobuntivitis tiene varios proyectos porque con el tiempo y esta relación muy cerrada que tenemos entre nosotros, los proyectos se han ido dando, hemos crecido también, no te creas que supimos siempre cómo hacerlo, hemos ido aprendiendo a hacer ciertas cosas, producir los espectáculos por necesidad, porque nadie vendría a hacerlo, teníamos que hacerlo nosotros mismos y por ahí hemos terminado abocados, obligados prácticamente a celebrar, por ejemplo, los 20 años que vamos a cumplir en 2017. En septiembre de 2017 harán 20 años de que en septiembre de 1997 comenzáramos a hacer la peña. Éramos bastante jóvenes, ya no lo somos tantos, pero hay muchos jóvenes también en la Trobuntivitis porque ha ido creciendo el colectivo. De los primeros siete que empezamos, se sumó Michelle Porte, la Karel Fleites, que fue músico durante mucho tiempo. ¿Son quienes te están acompañando hoy? Quienes me están acompañando, el primero, por ejemplo, que no fue fundador, que se sumó fue Michelle, que empezó como al año, después Jordan, Yaima, Karel, Irina, muchos músicos, Karel Fleites empezó tocando el bajo, por ejemplo, y terminó haciendo canciones en algún momento porque era parte del colectivo, vivíamos juntos, todo empezó a hacer sus canciones y terminó siendo uno de los cantautores entonces, pero en principio era un músico del colectivo. Cuestión que a los 20 años queremos festejarlos o celebrarlos y poner una pica en algún punto del camino diciendo que hemos por lo menos llegado a los 20 años. Obviamente seguiremos, tenemos todas las intenciones y todas las energías y tenemos, de celebración, tenemos un disco que estamos terminando en Cuba, un disco doble que es un disco compilatorio con mínimo dos canciones de cada uno porque van a ser 30 temas, somos 15, van a haber dos temas de cada trovador, un disco doble con la EGREM que es la, digamos, la mayor disquera en Cuba, la productora musical más importante ese disco que estamos terminando, La Trobuntivitis, tiene un nombre de proyecto ahora, La Trobuntivitis 20 años y ese mismo es el nombre de proyecto, de un documental que también estamos terminando ahora, que estamos haciendo con dos productoras argentinas, el Buey Solo Producciones y Osvadá y Cine. Esas dos productoras desde 2012 estamos filmando materiales, está rodando, muchísimo material está rodado y vamos a terminarlo ahora en enero, el rodaje. Me detengo ahí en la producción de esta audiovisual para consultarte, que están buscando financiamiento para poder terminar esto. Claro, el proyecto viene desde 2012, hemos recibido algunas ayudas, obviamente hemos puesto de nuestras economías para eso, llevamos el documental, está en un estado muy avanzado, tiene, no sé, el 80% está rodado, pero queremos terminarlo ahora en el Longina, que es el festival de Trova, que nosotros organizamos en la ciudad y para eso, para llevarnos el equipo de realización estamos tratando de alivianar los costos y por suerte ya tenemos bastante avanzada una ayuda que es un crowdfunding que estamos haciendo en Ideame, que es la plataforma de financiamiento argentina, de financiamiento online y entonces, bueno, estamos ahí, así que todos pueden buscar en ideame.ar, .com.ar, buscar Ideame y buscar ahí dentro la Trovuntivity y van a encontrar el proyecto y pueden aportar desde 10 pesos hasta 15 mil. Así que, si alguien lo ve y se embulla, bueno, nos puede ayudar aportando por ahí. Este documental junto con el disco serían como que dos materiales importantes de promoción, de explicar bien las cosas. Ya nosotros hemos hecho muchos otros materiales audiovisuales, de hecho yo hice uno en 2007, a la altura de los 10 años armamos un corte de lo más simpático que hicimos allá con todos los cantautores de la Trovuntivity, los trovadores de la Trovuntivity, otros programas de televisión, otros abordajes que ha hecho otra gente, materiales, videoclip, hay bastante, en la red pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook, la Trovuntivity, todo eso, Twitter, y este documental junto con el disco y toda esa estela de otros materiales que hemos tenido, que tenemos realizados, ayudarán a la promoción de todo el trabajo que vamos a hacer. Entonces, el año que viene, por ejemplo, la celebración de los 20 años, que la celebración o por lo menos el punto más intenso es en septiembre en Cuba, en el Mejunje, ahí en Santa Clara hacemos siempre estas celebraciones, armamos un festival en septiembre ahí para celebrar nuestros aniversarios y venimos entonces en octubre hasta Argentina. Ese sería como el otro proyecto en el que estamos involucrados, yo he estado todo este año aquí en Argentina preparando con diferentes acciones junto a Karel y Michelle la promoción, la idea de establecer esa intención de venir el año que viene. Estamos esperando también algunos financiamientos, ayudas, pero si no, vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Nosotros individualmente o en grupitos pequeños como este trío con el que estamos trabajando ahora la gira en Argentina de Michelle Portela y Karel Fleites y yo Raúl Marchena, así en esos formatos pequeños o individualmente hemos recorrido mucho la Argentina. De hecho, el circuito de esta gira que estamos haciendo que se llama 3D Latro Buntivitis, esta gira la estamos haciendo en lugares que ya conocíamos, o yo, o Karel, o Michelle, o Roli, estamos en Aicito tocando aquí en Río Cuarto, vamos a estar tocando en Aicito y es un sitio en el que yo toqué en 2012, ha estado Karel, Yai, y varios de Latro Buntivitis hemos pasado por aquí y hemos recorrido varias ciudades. Entonces, el proyecto general es la celebración pero con este documental, el disco y bueno, la celebración finalmente aquí en Argentina. Raúl, te invitamos a hacer la última pausa de este programa, te reiteramos el agradecimiento y ya continuamos con más diálogo. Hacemos la segunda y última tanda de este nexo, ya volvemos con más diálogo con Raúl Marchena, músico cubano. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con Raúl Marchena, músico cubano, quien nos está visitando aquí en la ciudad de Río Cuarto, adelantando algo que ya nos comentaba en el segundo bloque y en definitiva, allanando el camino para este proyecto para el año que viene puedan visitar y ojalá pueda ser así todo el colectivo de este cantautores de Latro Buntivitis. En eso andamos, sí. Hace un tiempo aprendí un término que era establecer la marca. Parece feísimo, pero bueno, técnicamente se llama así en la producción y estamos como que estableciendo la marca, dejando el camino sembrado para la gira del año que viene que quisiéramos hacer todos aquí en toda la banda, que somos 15 monitos y un par de monitas dentro de los monitos y es difícil moverlo. Entonces hay que conseguir financiamientos, ayudas y por supuesto promocionar mucho la idea. Claro, claro. Raúl, te presentamos como músico, también como realizador audiovisual, pero no es tu formación académica o básica, digamos. Es más de... Sí, yo me formé o estudié una carrera técnica, muy técnica, muy técnica, de alta complejidad científica, digamos, porque estudié ciencias de la computación, que es, ni siquiera aprendes un lenguaje de programación, por ejemplo, estudias la matemática detrás de todo lo que es la computación, de todo lo que es la ciencia, de la programación, de la computación, de la informática, aprendes, bueno, todo eso, estudias un currículum matemático terrible, de todo eso, eso fue lo que estudié. Pero, y trabajé durante muchos años como eso, fui un estudiante muy activo y después un trabajador muy activo de eso y en algún momento dije que no, dejó de enamorarme el ambiente, no el contenido de lo que estudié, lo que me interesaba, el ambiente era difícil, empresarios, cosas así, y siempre estuve haciendo canciones, siempre estuve relacionado con la producción artística de varias maneras y en algún momento, a la altura de 2005, dije, bueno, no programo más, quiero salirme, ya me había empezado con los audiovisuales, ya hacía canciones desde la universidad, ya te digo, miembro de la Truguntivity, fundador de la Truguntivity, y todo eso desde 1997 y me fui moviendo mi espectro hacia el espacio de la creación artística que definitivamente no genera tanta economía pero sí mayor satisfacción. ¿Existe en Santa Clara y si es generalizable a Cuba algún contexto que favorezca esto de poder avanzar en cuestiones artísticas, en una carrera artística? Sí, Cuba de alguna manera, Cuba es un país en crisis, hay que decir eso porque después cualquier cosa se puede confundir si no lo dices así, Cuba es un país con una crisis económica más o menos importante, no tenemos muchos recursos, hemos pasado por todas las penurias y complejidades que da defender una idea difícil de defender en estos tiempos y hay dificultades, pero el arte y la cultura es algo que se sostiene. Es difícil, ya te digo, es difícil en un contexto económico complejo, pero hay maneras de hacer las cosas, también eso, de tener el porqué, vas avanzando y si habría que enfrentar posiciones de toda índole, hay que enfrentarlas y vas para adelante con eso, con tus proyectos. Santa Clara, por ejemplo, para la música, para la trova, ya te digo, es el mejor lugar del mundo, para hacer canciones porque nosotros que somos un colectivo bastante grande, ya hay otro colectivo de cantautores, nosotros tenemos 20 años, este tiene 5, otros cantautores más o menos más jóvenes que los de la trova, muy conectados, o sea, somos amigos, cantamos juntos, ya empezamos ya a organizar el festival juntos, hacemos todos juntos, también, pero ellos tienen su identidad por el lugar donde surgieron, todo, pero dentro de una ciudad hay cerca de 20 cantautores con un trabajo respetable, o sea, no es tampoco canciones que hay que desechar, cosas así, eso ocurre con la canción, el audiovisual no tanto, que es otra de las cosas que yo hago, pero ahí nos empeñamos con algunos amigos que tenían sus ideas por un lado, yo por las otras, hay inevitablemente medio individual hay que hacer un poquito de la cosa porque no hay un ambiente creativo en la ciudad de ese tono, hay una televisora que más o menos nos ayuda, pero bueno, tiene su sistema de trabajo más bien televisivo, de ciertas cosas que tienen que cumplir una programación con no demasiados recursos y entonces tampoco se pueden ir a demasiados vuelos artísticos o cosas así, no sale todo ahí, pero también de ahí salen algunos realizadores que mueven la cosa en Santa Clara. Y fuese fácil, difícil o no, de alguna manera lo hemos hecho, yo por el interés audiovisual mío de la música obviamente he realizado muchos documentales o no muchos pero varios documentales o la mayoría de los documentales que he realizado son sobre la música, sobre por ejemplo el Quinteto Criollo, una agrupación espectacular de música cubana que hay en la ciudad nominados al Latin Grammy por ejemplo, o sea, han tenido ese reconocimiento una agrupación de provincias Los Fakires, otra agrupación de unos músicos increíbles viejísimos y maravillosos sobre la Troguntivity, sobre diferentes grupos de teatro, sobre cosas, o sea, sobre todo el ambiente artístico de la ciudad he trabajado mucho eso, un programa que más o menos tiene este corte que son entrevistas a artistas de la ciudad, otros programas diferentes cosas, todos aprendiendo en la marcha, o sea, agarré una cámara, empecé a filmar, empecé a estudiar edición, más o menos como yo lo he aprendido todo, incluso la computación la aprendí así, la programación la aprendí así, la música también ha sido así, nada, un poquito de empeño que uno le pone y locura es que uno sabe hacerla de esa manera y no de otra. Raúl, te agradecemos mucho la visita a los estudios en el Río TV, nos hemos quedado sin tiempo, pero antes, por último, te pedimos cómo puede hacer la gente para enterarse de lo que como colectivo, como la Trobuntivitis. Buenísimo, mira, la Trobuntivitis tenemos en Facebook, tenemos una página que obviamente está bastante nutrida porque todos, la vimos muy activa, los cantautores de la Trobuntivitis, todos tributan ahí y promocionan sus cosas en esa página, por eso que te contaba que tenemos mucha identificación también con el proyecto. Entonces, si buscan en Facebook la Trobuntivitis, van a encontrar nuestra página, también pueden encontrar Festival Longina, que es la página del festival que nosotros hacemos todos los años y bueno, obviamente yo tengo también una página de producción, La Marcha No Se Detiene de Producciones, por ahí si están viendo el programa recuérdenlo rápido y véanlo, búsquenlo ahora y suscríbanse a esas páginas porque ahí se mueve toda la información que tenemos. Nos pasa que como estamos en Cuba, Cuba tiene sus restricciones con internet, no está tan a la mano como puede estar en Argentina, por ejemplo, y Facebook nos da la oportunidad de ir montando ya, si nos montamos un sitio propio se nos complica porque hay que estar programando, hay que estar ahí, tributamos bastante fácil, por eso por ahora siempre tenemos el Facebook de la Trobuntivitis, bueno, y si buscan en IDEA me pueden ayudarnos a aportar a este proyecto que estamos haciendo, las recompensas son de los más interesantes desde pullovers hasta conciertos privados, así que búsquenos por ahí, búsquenos en las redes, búsquenos en Twitter también y busquen, pongan la Trobuntivitis en Google, nos van a encontrar y por favor háganlo que creo que no se van a arrepentir, está bueno, está bueno el proyecto, menos por mis canciones, las de los demás son increíbles, yo se lo garantizo, son unos cantautores del universo. Muchas gracias Raúl. Muchas gracias a ustedes. Llegamos al final de este nexos con Raúl Marchena, músico, y los invitamos también como hacía él a interiorizarse acerca de la Trobuntivitis. Nosotros nos encontramos como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por Unirrio TV. Muchas gracias. Música Música Música